Hola que tal gente youtube estamos aquí en un nuevo video para el canal como ya saben es miércoles y bueno para los que no sepan había un comentario en un video de hace como dos semanas que decía que me recomendaba que le gustaría ver un video mostrando a todos mis animales a todos así que este video va a ser de hecho como les dije la semana pasada estaba preparando un video muy 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 bueno que es este así que empezamos con el más nuevo de la casa que es este beta como pueden ver este beta esplender que es un macho como pueden ver hasta ahí no no sé por qué no se ajusta a la cámara se enfoca enfoca no sé ni hablar bueno el punto es que está ahí el beta macho a ver si se enfoca mi dedo ahí está como pueden ver está aquí a mí me gusta mucho el color de su cola como pueden ver esta parte azul con rojito y bueno pues como pueden ver es lava natural de piso de fondo de fondo perdón de sustrato es lava natural una piedrita en medio de plástico varios caracoles que de hecho no sé si vean pero la población de caracoles ha bajado demasiado porque este beta se está comiendo todos los huevos de caracol eso es bueno porque ya no me va a ser plaga así que bueno veamos el agua y también como pueden ver tenemos el filtro de esquina que es un filtro de esponja así que nada pasamos con el próximo animal y bueno estamos aquí con otra pecera que tengo que esta no la muestro mucho en el canal porque como pueden ver es una simple pecera de 40 litros que no tiene mucho que mostrar pero sin duda también son animales así que bueno pues nada como pueden ver son guppies más que nada vamos a ver si enfoca mi dedo para que los puedan ver bien ahí está son guppies como pueden ver están aquí los guppies y también hay un moli moli aquí plateado aquí hay varias 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 crías no se pueden ver están varias crías de guppies que se dan mucho así en serio se los grupo para que se dan demasiado las piezas de guppies y como pueden ver también tenemos una playita de caracoles aquí sí bastantes muy chiquitos pero bastantes como pueden ver y también de fondo tenemos un filtro biológico o de esquina también que porque biológico porque tiene carbón activado y la guata o la o la esponja por así decirlo yo digo guata también aquí como podemos ver tenemos una ala estoy dando zoom tenemos tenemos una plaga literalmente cola de zorro de la planta cola de zorro como pueden ver está aquí todo toda la pecera está llena de planta de cola de zorro como pueden ver todos los caracolitos que están encima de la planta ahí están véanlos así que una pues esta es mi pecera de 40 litros de molis por así decirlo y guppies así que una al próximo y bueno pues ya estamos ahora aquí con mi guéco leopardo mi guéco leopardo hembra y como pueden ver está aquí es una guéca por así decirlo porque es hembra no es macho vamos a ver si enfoca un poco mejor su cara vamos enfoca enfoca ahí está como pueden ver es una hembra nominal su fase es nominal ahí pueden ver así que allá también hace falta limpiarle limpieza exactamente ocho días y vean como ya está lleno de popos así que aquí está mi guéca hembra vamos a pasar al otro aquí está mi otro guéco macho que este es un macho que este sí es un machito como pueden ver está ahí es un macho este es un macho high yellow se supone que los dos eran high yellow pero no sé por qué este es el único high yellow y el otro es la hembra nominal la verdad no sé cómo por qué o qué ahorita no quiere salir yo supongo que también está buscando comida vamos a ver si enfoca un poco mejor este vamos a ver enfoca 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 ahí está como pueden ver ya salió ya está buscando comida y está mi guéco high yellow y también me hace falta limpiarlo un poco no sé si se puede ver ahí al fondo las caquitas así que nada aquí está mi guéco high yellow y bueno pues como ya saben me van a preguntar bastante qué le pasó a mi otro hamster que era el en el vídeo del nuevo hamster no y pues nada la verdad como les había comentado en el vídeo el hamster lo tenía ya como hace tres meses y todo y pues un día se los juro un día murió así en serio murió no tiene causa de muerte la verdad no le di nada no tiene contacto con ningún animal como pueden ver está en un recinto elevado se puede ver que está elevado el recinto no hay forma alguna de que se haya podido meter algún animal en serio se los juro que no hay ninguna forma de que se meta un animal ni que se haya muerto por alguna razón lógica así que de hecho fui a reclamar lo malo es que lo compren mascota ya saben que nunca 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 compren animales mascota más que accesorios y bueno pues mascota no me supieron responder qué onda ni nada así que nada pues no puedo hacer más nada más que despedirme de él y es más enterrarlo en mi jardín así que aquí como pueden ver tengo otro hamster este es de mundo animal una tienda que es muy 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 confiable aquí en cancún a mí me gusta mucho esta tienda y es un hamster sirio y este hamster es muy muy buena onda la verdad este hamster se deja agarrar mucho y todo eso como pueden ver aquí tiene todavía sus trastes de comida que aquí están que ni siquiera se le ha acabado ahí está su casita que la volteó de hecho vamos a volteársela y su rueda y bueno muchos me dicen no no le pones rueda aquí está la rueda se la voy a poner ahorita nada más que como ya saben ya está también sucia junto con los becos como pueden ver y las popos también los becos tienen popos y todo eso entonces justamente ahorita las voy a cambiar a los tres los voy a cambiar ya por eso es como que no le estoy poniendo nada ni le estoy dando nada por eso su comida ya tiene tiempo ahí como pueden ver ya también tiene tiempo y este es su traste de agua así que pasamos al otro animal y bueno pues ya estamos aquí de regreso otra vez con otro animal y bueno pues estos no sé si cuenten como animales en sí pero bueno yo lo estoy contando son mis tenebrios mi creador de tenebrios que le doy a mis becos como pueden ver están ahí todos vivitos y coleando hay varias bajas pedí un millar pero hubieron muchísimas bajas en serio vean todos los muertos todos los negros que hay todos los negros son los muertos y eso como que no me gustó mucho pero bueno por lo menos tenemos un poquito más ahí pueden ver otro que está ahí así que nada por lo menos algo es algo vamos al próximo animal y bueno pues aquí estamos ahora con el próximo animal que es mi gecko dorado como ya saben en su jaula de exoterra como ya saben ala se acaba de meter en su túnel en su ahí está como pueden verlo ahí está posando para nosotros no sé por qué hizo eso literalmente corrió como loco para nada y bueno antes de que me digan algo ya sé esta planta se murió y que bueno porque esta planta ya la iba a sacar de hecho también esa que está ahí muerta y también ahí como pueden ver hay una cucaracha que se la acabo de comer a ver si se la comen tal vez por eso salió corriendo como loco así que nada las plantas estas me van a ayudar a ustedes en unos videos van a ver la remodelación de todo de todo todo el terror de mis geckos de mi gecko de mi gecko dorado perdón no de mis geckos este porque bueno pues les voy a poner plantas artificiales no me gustó el intento con naturales así que como pueden ver les voy a poner plantas artificiales para que evitemos esto amarillo como pueden ver y esas cosas que literalmente se ve súper feo en llegar entrar a ver algo y ver esta planta toda amarilla y esta planta muerta así que ya este también se lo voy a cambiar ya yo creo que en la semana voy a grabar como me van a ayudar a ustedes a ver el terrario y también si me pueden escribir en los comentarios recomendaciones de que puedo ponerle a mi gecko dorado para que se le vea mejor y aparte si ustedes también tengan cierta parte de convivio con este gecko ahí lo podemos ver está ahí posando exactamente ahí está doradito así que nada pasamos al último animal y bueno pues como último animal aquí estamos en el patio de no es de mi casa es de la oficina de mi papá así que nada pues aquí como pueden ver tenemos unos huevos aquí para ver si los puedo ver bien ahí están son cuatro los cuatro están marcados para que no se vuelten por así decirlo y bueno pues aquí están las dueñas de estos huevos la tortuga esta ahí está son tortugas mojina y aquí están sus huevos aquí hay más ahí están así que nada pues las tengo aquí como pueden ver aquella otra son seis seis tortugas mojina aquí está su agua y todo eso así que nada si les gustó el video por favor denle like suscríbanse comenten bye bye